como andan aquí andamos el día de hoy este en el mundo de johan leo pro es un mundo de pixel art de skins y todo eso y bueno ahí ya saludo y vamos a ver lo que está que diga lo que tienen no vemos a un enderman a una araña un zombie castle crashers realmente son los skins de sus amigos y de los que conocen por ejemplo ahí donde ven tienen los nombres de a quien le pertenece bueno quien los usa normalmente y bueno como pueden ver están bien hechos bien detallados los pixel art hasta eso tienen este si se parece que están bien proporcionados con todo un mate click un saludo este ahí está la oveja online si ustedes se acercan a donde les dije ahí abajo tiene el letrero que dice la oveja online incluso ahí estoy yo está una vaca un skin de assassin's creed meat boy bueno en si les estoy diciendo los nombres de los skins porque pues eran los skins de sus amigos no sé no sé de quién eran al final de cuentas ese es el paranormal ese skin que ven ahí era el que usábamos para el normal para para el normal ahí está la casa carnage 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 nico killer ese es su skin ahí decía ahí abajo que al de nico killer jaja y bueno como les digo ahí ahí tiene todos los skins que usan sus amigos él ahí está el suyo como lo bien como lo vieron hace rato y en sí es como una calle donde van recorriendo con la vagoneta y van viendo todo esto no y bueno pues ya para acabar nos dijo que había una sorpresa y bueno pues ahí grabó lo que dice su letrero y ya la sorpresa está terminando este raíl del típico raíl de diferentes colores como como si fuera un portal del tiempo o algo así bueno pero ya acabando el raíl ahí está este los letreros de lo que tienen este ahí dice que es el doble del grande y pues hizo un skin más grande de lo normal este mío parece que tiene un mijito jajaja jajaja y donde está la oveja ejejeje todos prefieren agredir y bueno es un skin más grande de lo normal es el doble de de cubos ahí está el normal como se tendría que ir abajo y este es al doble no y bueno pues este es el mundo es pequeño y espero que les haya gustado like si les gustó comenten y ya saben si si quieren aparecer en la en esta sección del canal este pues nada bien mensaje y tengan un mundo padre y nos vemos ah 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 Gracias.